¿Qué vamos a hacer hoy en la pizarra de pizarra? A ver, ¿en qué tema estamos? ¿Qué estamos trabajando? En la pizarra de transporte. Pues vamos a ver qué sorpresas nos trae hoy nuestra amiga Pizarra, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vamos a ver esto qué es? Una palabra de otro. Bien, vamos a ver quién querrá salir para escribir la palabra avión. A ver, o Mayra. A ver, ¿está bien escrito? ¡No! Dice Paula que no, ¿por qué no, Paula? Porque hay una B y tiene una V. Porque has puesto una B y dice Paula que es con una V. ¿Es con una V? Adiós. ¿A vos? Sí. ¡Abrío, abrío! ¡Abrío! Tienes que eliminar, lo de eliminador. A. Ahora. A. Muy bien. ¡Abrío, Mayra, perfecto. O Mayra, escritorio, voy a buscar otro dibujo. A ver qué me sale. ¡Moto! A ver si se va a venir a... ¡Ya te va a venir a... ¡Ya no quiero! ¡Ya no! ¡No! 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 ¡Morge! ¡No le he sido el artismático! ¡Moto! ¡Moto! Está casi en la ofensa. ¡Qué viejo! A ver... ¡P為什麼 nos va a venir! ¡Moto! ¡Vale! ¿Y qué pone? ¡Moto! ¡Vale! ¡Está bien puesto Moto! ¡Moto! ¡Moto! Perfecto. Ha escrito morro. Tenemos, aquí tenemos, el coche. Vamos a ver ahora quién saldrá a escribir coche. Yo, 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 yo. Mira, voy a mandar a salir a Marcos que está muy caliente y nada. Muy bien, coche. Muy bien. Un, dos, tres. A ver, ¿qué tal? ¡Está bien! ¡Qué marco! ¡Perfecto! Muy bien. Gracias. Y ahora vamos a ver un vídeo de un medio de transporte que se llama... Tren. Tren. ¿Terrestre? ¿Acuático o...? Marísimo. Marísimo. ¿No? Aéreo. Aéreo. Muy bien, Omar. Aéreo. Vale, ¿y este cómo es? Aéreo. Pues vamos a ver qué nos cuenta, ¿vale? Venga. Vale. Os tenemos mucho allá. Bien. Así que... Me lo ha dado con un punto hoy. Hoy vamos a arte contigo el punto de los sociales es un chico muy agradecido y parece que están preparados. ser padre. Están muchos verificados... ¡Atención, atención! Porque ahora tenemos aquí este juego que ya me has jugado un día, ¿verdad que me has jugado un día? ¡Sí! Y aquí aparecen muchas palabras, pero tenemos que adivinar qué dibujo es ese que hay ahí, qué medio de transporte. Un transatlántico. Un transatlántico. Dice, un transatlántico, dice Paula. Bueno, pues venga, Paula que lo ha dicho, vale. Vení, es que tienes el adivinador. Mira, es el transatlántico. ¡Ah, muy bien! Vamos a ver, porque ahora ponemos de ahí. ¡Barca! ¡Ay, es como una barca, pero no se llama barca! Porque es más alargadita y se llama ca... ¡Canoa! ¡Canoa! Lo ha dicho Mayra, pues Mayra, venga. ¿A ver, canoa? ¡Sí! ¡Atención! ¡Camión! ¡Camión! Que ahora le está muy fácil, ¿eh? ¡Camión! 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 ¡Laura que está muy callada aquí en esta espinita! ¡Laura, venga! ¡No! ¡No! ¡Venga, otra vez, que ya lo que has enterado! ¡Camión! ¡Camión! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Muy bien, Laura! ¡Ata! Uy, esto, 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 ¿qué es? ¿Un autobús? ¿Un autobús? No. ¿Con un cabre por ahí? ¡Tranquilla! ¿A mí qué lo ha dicho? ¡Tranquilla! ¿Lo ha dicho mi amiga la entana, mi entana? A ver, a ver. ¡Lueva de nuevo! A ver, a ver. ¡Tranquilla! ¡Ahora! Muy bien. Vamos a hacer otra actividad muy divertida. Fijaros. Voy a dar aquí. Al cuatro. Al cuatro. A ver. ¿Cuántos coches hay en la carretera? Cinco. 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 Pero qué rápido es, por favor, y contestar. Montal, vete para acá. A ver, Montal, ¿tú les has contado? Sí. Vale, ¿y cuántos hay? Cinco. Pues, ¿verdad? Mira, a ver dónde está. Cinco, ¿cómo está? Cinco. Bien, bien. A ver, dale ahí. Al, 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 a tirar. Sí. Pues, ¿cuántos coches hay en la carretera? Cinco. Álvaro, ven. Primero les vamos a contar, ¿vale? Venga. Vamos a contar los coches que hay en la carretera, Álvaro. Venga, empieza a contar. Arriba, ¿viste? Bien. Uno. Bien. Dos. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Un. Cinco. Vale, pues ahora vamos a contar cinco, ven. Ese te ha dicho, ¿cómo? A ver un seco, dale, a ver. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién ha terminado? ¡Yo! ¿Ya has terminado? ¡No, no! ¡Pero he puesto otro para mí! ¡Vale, venga! ¡Muy bien! ¿Ya has terminado? ¿Todavía no? ¡Venga, a ver! ¡Venga, tú trabaja, trabaja! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nerea! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Siguiente actividad! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Bueno, estamos haciendo aquí unas actividades con el programa Click. ¿Verdad? ¡Venga, a ver, Adriana! ¡A ver, Adriana, que trabaja muy bien! ¡Venga, sí! ¡Hola, Adriana! ¡Hola, Adriana! ¿Estás trabajando en el ordenador? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Un ratito cada uno! ¡Un ratito cada uno! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Y Nayara también! ¿Verdad, Nayara? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Bueno, ahora estamos en el rincón de la clase, que es el rincón del ordenador. Están Ángela y Paula. A ver... ¡Vaper soleil aunque ya lo pongan en el ordenador! Gracias por ver el video.